Agentes investigadores de la Fiscalía del Estado capturaron a Óscar Octavio N., quien contaba con una orden de aprehensión por su probable participación en el robo de un vehículo, por el cual ya fue vinculado a proceso. Dicho hombre está acusado de robar con violencia una camioneta de la marca Ram, modelo 2020, en la calle Gómez de Mendiola y Damián Carmona, en la colonia Antigua Penal, en el municipio de Guadalajara, el 6 de febrero de este año. Óscar Octavio N. fue detenido el día siguiente en posesión de la camioneta y al ser descubierto intentó huir impactándose contra una patrulla de la policía de Guadalajara en la avenida Javier Mina y Álvarez del Castillo, para luego ser detenido.